Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a don Jaime Rodríguez, alcalde con licencia, perdón, gobernador con licencia de Nuevo León y actualmente aspirante a candidato presidencial independiente, el Bronco de Monterrey. ¿Cómo está, Jaime? Bueno, ¿cómo estás, Arnaldo? Bien, gracias. Pues con el gusto de tenerlo aquí. ¿Cómo le va en la recolección de firmas en Guanajuato? Pues fíjate que muy bien. Toda esta mañana he andado aquí en el centro de León y me ha dado oportunidad de conocer a la gente de platicar y obviamente la gente me está firmando con mucha simpatía, creo que sí podemos tener una posibilidad importante. Guanajuato es un estado que no había estado yo trabajando, lo empezamos a trabajar apenas hace una semana y ya llevamos casi la mitad de las firmas que nos requerimos y entonces yo espero que para la primera o segunda semana de febrero logremos la meta en Guanajuato. Hay una gran conexión entre Nuevo León y Guanajuato. Vicente Fox tuvo muchos apoyos allá en su tierra cuando irrumpió como aspirante a la presidencia en el año 2000 que de alguna manera era un intento de romper cosas como las que usted está tratando de hacer. ¿Qué empatía ve o qué conexiones ve entre la realidad que vive hoy Guanajuato, 25 años de panismo y Nuevo León donde también el pan gobernó y ya fue desplazado, Jaime? Pues mira, yo creo que tanto los ciudadanos de Guanajuato como los de Nuevo León son gente que espera resultados siempre, son gente emprendedora, gente atrevida. Obviamente en Guanajuato la gente ha salido adelante, los gobiernos han sido contenedores del avance de la sociedad. Entonces, Nuevo León, yo propuse que íbamos a detener el crecimiento de los impuestos y lo logramos hoy. Nuevo León no creció impuestos en dos años. Quitamos la tenencia vehicular, no le pagamos a nadie que no le dé un servicio al Estado, ahorramos y reestructuramos toda la deuda y eso nos ahorró miles de millones de pesos. Y hoy estamos reconstruyendo todos los hospitales. Oiga, pero Rodrigo Medina que hizo muchas tropelías, sigue libre. Pues sigue libre porque la federación lo protegió. Es decir, nosotros, Rodrigo Medina tiene cuatro órdenes de aprehensión por los jueces locales y un juez federal lo amparó. En este país tú puedes comprar un amparo en un óxido, y eso no está bien, porque la gente jodida, la gente amulada no puede comprar un amparo y aquel que se refogió el dinero de un pueblo puede comprar un amparo y puede tener los mejores abogados del país. Y eso es básicamente lo que detiene y trae libres a muchos. Pero aparte, ¿hay una protección de la federación hacia exgobernadores, como en este caso Rodrigo Medina? O como Duarte en Chihuahua? Más que de la federación, creo que del Tribunal Superior de Justicia y de la justicia del país. Son entes separados. Creo que un juez en México son quizás menos queridos que los políticos y nadie ha hablado de eso. Los jueces no son muy bien queridos. Y los jueces, obviamente, te dan un amparo y con eso ya nadie te puede meter a la cárcel. Entonces, eso es algo importante. Entonces, ¿sería importante una nueva reforma judicial en México? Hay que cambiar el sistema judicial. Ahorita tenemos el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que privilegia la inotencia. Pero eso lo quitas con el amparo. O sea, se supone que cambiamos el sistema judicial para que los juicios fueran orales, para que se resolviera de inmediato si es inocente o culpable. Y la verdad es que los amparos y las decisiones de los jueces no hacen que la gente tenga confianza en la justicia. Veo las imágenes de su recorrido por el centro de León y veo mucha gente platicando con usted y preguntándole cosas. ¿Qué le dicen los leoneses? Pues mira, aquí estoy platicando con un bolero porque traía mis botas muy jodidas. Y te dije, boléamela. Y entonces, aquí me la está boleando y aquí una señora que me está platicando, Angelita, que me está platicando, que ya está hasta la madre de los gobiernos del PAN, dicen, aquí. Ya los escuché. Oiga, ¿ha tenido usted una relación ríspida con algunos medios de comunicación? ¿Qué garantía tenemos los periodistas con el bronco, presidente, de que podemos ejercer libremente nuestra profesión y ser críticos? Mira, no tengo relación ríspida. Ellos allá en Nuevo León tienen esa relación conmigo. Yo me llevo bien con los reporteros, con los periodistas. Simplemente cuando el dueño de un medio de comunicación no dice o detiene la verdad, yo simplemente lo digo. No es que estemos en contra. Yo estoy en Nuevo León, la gente y los reporteros escriben, critican, dicen, cuestionan y yo estoy de acuerdo en eso. Simplemente que cuando contesto yo o cuando veo... ¿Usted no le quita la publicidad a los periódicos que son críticos, como pasa, por ejemplo, aquí con el PAN o con Peña Nieto? No, 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 en absoluto. Nosotros utilizamos los medios de comunicación para promover programas de salud, programas de... Y no privilegiamos a ninguno. Simplemente utilizamos a todos. Todos los medios de comunicación son obviamente parte de una posibilidad de la opinión pública y nosotros tenemos respeto. Por eso, en Nuevo León sí traigo un pleito, si quieres irte yo con algunos, porque finalmente... Una polémica, un debate, digamos. Sí, sí, un debate. No tiene nada que ver con que nunca estamos tras ellos, nunca les presionamos a nada. Simplemente les contesto cuando las cosas no son como ellos dicen. ¿Cómo está su popularidad en Nuevo León ahora que dejó el gobierno comparado cuando llegó, Jaime? Pues mira, cuando yo llegué tenía tres de calificación, hoy tengo cinco. Pretendo llegar a seis o siete. No soy de los gobernantes que digo que tengo el primer lugar, porque finalmente el poder desgasta, ¿no? Y hay problemas que no se han resuelto precisamente por el tiempo. Tengo dos años en el gobierno y evidentemente eso limita. Pero la mayoría de mis propuestas que hicimos en campaña las hemos logrado. Ahorita estamos en una condición de sacar los trenes de la ciudad, de terminar el metro, que es una herencia que nos dejaron ahí sin recursos y hoy ya tenemos los recursos. Y vamos avanzando. La seguridad. Hay quien dice que Nuevo León otra vez está retrocediendo. Eso dicen los medios de comunicación, eso es que te digo, ¿no? que porque no les pago pues se van contra mí. Pero esos no tienen a sus hijos en Nuevo León. Esos viven en Miami, en San Diego, viven en Los Ángeles, sus hijos estudian en escuelas del extranjero y no viven en Nuevo León. ¿Usted no le echa la culpa a la federación cuando hay problemas de inseguridad como pasa con otros gobernadores? ¿Le entra el toro? Nosotros somos en nuestro estado del país que ha reclutado en dos años dos mil policías. Nosotros no queremos depender del ejército. Nosotros queremos tener nuestra propia policía. Somos el estado que mejor le paga a su policía. Le pagamos promedio con prestaciones casi veinte mil pesos a un policía y en Guanajuato no llegan a pagarles nueve mil pesos. Entonces, ¿cómo quieres tener una ciudad segura o una ciudad tranquila si los policías finalmente tienen problemas para sobrevivir? En Nuevo León tenemos una universidad de ciencias de la seguridad y hemos contratado a la empresa más prestigiada de seguridad de toda América que se llama Avisore Energy que tiene un sistema que se llama Comstat que fue utilizado en Nueva York en Los Ángeles en San Diego en Miami y hoy los tenemos trabajando en Nuevo León. Oiga, déjenme preguntarle ¿se ven una elección de tres tercios tres grandes fuerzas políticas tres grandes coaliciones los partidos se están juntando para superar sus crisis? No sabemos si lo van a lograr o no y los independientes pues consiguiendo las firmas batallando ¿se ve protagonista en la contienda que viene? Vemos que usted ya consiguió las firmas le faltan algunos estados imagino que por eso anda por acá pero dar el salto y de verdad competirle a los partidos políticos que son monopolios con recurso público ¿es posible? Es posible siempre he logrado lo imposible haciendo lo posible en Nuevo León así estábamos cuando yo me inscribí y dijeron no va a juntar ni las firmas junté esas firmas y ahora sí agárrense ahí viene el bronco ahorita ya lo logramos en el término total voy por seis estados más que me faltan que creo que los puedo lograr en unos 15 días y a partir de ahí haremos una campaña para que la sociedad del país nos conozca sepa qué proponemos ahorita no puedo hacer propuestas porque me lo prohíbe la ley la ley es gacha con los ciudadanos así como lo dijiste tú nomás que lo dijiste con otras palabras muy gacha porque le da dinero a los partidos políticos les quita a ustedes los medios de comunicación o sea ustedes los medios de comunicación le tienen que dar gratis a Andrés Manuel a Mir y a Naya sus espacios me explico para que se promueva y eso pues es ingrato porque también a ustedes no los deja hacer el negocio que tienen que hacer hay que cambiar esa ley también para que ya no le demos gratis nada a los partidos políticos ni espacios públicos ni dinero le pregunto finalmente usted es norteño luego es muy franco luego es muy bronco como lo dice su apodo el otro día habló de su señora en términos que a muchos no les cayeron bien dijo mi vieja y no sé qué qué decirle por ejemplo a las minorías sexuales qué decirle a las mujeres de México que siguen batallando para tener buenos puestos de trabajo no tenemos candidatas presidenciales más que Margarita que todavía no lo logra a esos sectores qué le va a decir el bronco primero que una disculpa para aquellas mujeres que se han sentido ofendidas pero yo a mi vieja le digo vieja y ella me dice viejo o me dice bronco en el norte así nos decimos nosotros no lo hacemos lo decimos por cariño no por ofender a nadie cuando yo hablé de eso fue precisamente porque alguien me cuestionó de que traía mi caballo en la campaña y me decían que sale carisísimo trae un caballo no le me sale más barato que mi mujer debí haber dicho eso precisamente porque el caballo no me cuesta lo mismo que me cuesta sostener una familia a eso pero está de acuerdo en que van a estar sacando de contexto todas las frases le pasa a Andrés Manuel le pasa a usted le pasa al propio Mid claro pero eso no importa la gente que me entiende lo va a comprender y el que no me entienda se lo voy a explicar evidentemente para que tenga la versión original y no la versión malintencionada es parte de todo este proceso lo que lo debo de entender pero te quiero asegurar por ejemplo que Nuevo León tenemos nosotros un principio de estar bajando la violencia contra la mujer en Nuevo León nosotros decretamos en el gobierno y subsidiamos a todos los empresarios que le reduzcan la jornada laboral a la mujer nosotros le damos oportunidad ahorita porque todos para nosotros no existe el sexo en el tema de la oportunidad tiene que haber una oportunidad para todos por igual depende del talento de uno y de otro ¿tiene mujeres en su gabinete Jaime? sí, claro nada más te voy a decir por ejemplo en la Procuraduría de Justicia que es la que aplica la ley 60% de todos los que trabajan ahí son mujeres pero el titular es hombre el titular es hombre y la sub aquí Miguel Márquez tiene una mujer y 12 secretarios y le preguntamos y dice no, abajo hay muchas mujeres pero abajo pero es el famoso techo de cristal ¿no? te puedo decir algo nosotros tenemos nada más 7 secretarías empezamos el gabinete la Contralora es mujer la Secretaría de Desarrollo Social es mujer la subprocuradora es mujer la que tiene que ver con todos los agentes del Ministerio Público que es el verdadero procurador es mujer es decir en educación todas las áreas de educación a excepción del secretario por una razón académica que necesitábamos ahí son mujeres entonces finalmente creo que hay un principio fundamental de acuerdo al talento de cada quien oiga me está preguntando aquí en nuestras redes sociales que donde va a estar recabando firmas se quieren mover para allá algunas personas donde va a andar en la tarde donde se dirigen mira ahorita estoy aquí me voy a echar una cebadina porque ya traigo mucha sed entonces aquí voy a estar un rato en este jardín en el centro de León andale en el mero centro aquí estoy en la iglesia en la presidencia frente a la presidencia municipal en la plaza de los fundados bueno una última cosa ya compré unas botas leonesas aquí hay buenas botas si eso vine hace ratito estaba ahí aquí anduve caminando por ahí por el mercado este ahí frente a la central de autobuses y vi unas botas a todas pero más baratas baratísimas no va a comprar no vaya a comprar botas Fox porque no salieron buenas no no yo compro botas Bronco bueno muchísimas gracias por darnos estos minutos que ando ocupado y convenciendo a la gente que firmo atendiéndolos suerte y mucho éxito Dios te bendiga hermano y gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí en tu medio saludos a todo tu auditorio buenas tardes Jaime Rodríguez el Bronco en León Guanajuato bueno explicando su mensaje es uno de los protagonistas de esta modalidad de los candidatos independientes bueno hay quien dice que algunos independientes le andan haciendo juego al PRI los veremos en campaña y veremos ya si es cierto eso o no lo importante es que consigan las firmas que se las pusieron complicadas hay que tener más firmas para ser candidato independiente que militantes para registrar un partido político bueno pero